Mayrani, estoy muy feliz porque ya llegó el día de tu quinceañera y estamos muy orgullosos por tener como hijo. Bueno mija, quiero decirte que te quiero mucho y estoy muy agradecido de estar aquí contigo, igual que te has cumplido 15 años y recuerda que te queremos mucho. Ya'll call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden, but until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!